Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de sociales. El día de hoy trabajaremos las manifestaciones culturales en la América Latina. Para ello, vamos a compartir un power que lo realicé y de esta forma podremos explicarnos con imágenes, ¿sí? el trabajo. Bien, las diferentes manifestaciones culturales de América Latina. Los países que conforman América Latina, para recordar un poquito las clases anteriores, repasamos entonces que América Latina está conformada por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Países que hablan el español. Entonces, continuamos. La comida, la vestimenta, la lengua, las costumbres, las festividades, las ceremonias y las expresiones artísticas. Todo esto, entonces, forma parte de la identidad de una comunidad. ¿Sí? A ver, vamos un poquito más para atrás. Todo esto conforma la identidad de una comunidad. La diversidad en América Latina se expresa en la gran variedad de manifestaciones culturales de esas diferentes comunidades que conviven en este territorio. Además, muchas de estas expresiones son productos de diferentes mezclas, mezclas, por ejemplo, de mezclas de diferentes culturas, de diferentes grupos. En los países latinoamericanos, por ejemplo, la alimentación combina ingredientes. Vamos a ver la segunda diapositiva. Combina diferentes ingredientes y que provienen, o sea, de procedencias diferentes. Por ejemplo, podemos ver que en la siguiente diapositiva acá, ¿sí? La carne, el trigo, el arroz. A ver, vamos un poquito más para acá. Nos adelantamos para acá. Por ejemplo, la carne, el trigo, el arroz, el aceite. Ustedes sabían que proviene de una herencia europea. Esa mezcla, que hoy sí lo consumimos, es una herencia europea. O también tenemos, por ejemplo, los cultivos como la papa, el maíz, el zapallo, el plátano, la banana, son de origen, ¿sí? Nosotros, o sea, lo tenemos de origen de un pueblo, de los pueblos originarios. Esto procede de los pueblos originarios, el consumo de estos alimentos. Y, por último, tenemos también una herencia africana. La mazamorra, ¿sí? Que siempre decimos en el 25 de mayo, la mazamorra, el mondongo o el locro, son una herencia de cultura africana. Acá podemos ver, entonces, que América Latina corresponde a México y los países de Centroamérica, las Antillas y Sudaméricas. Esta región se caracteriza por el predominio del uso de los idiomas español y portugués. En algunos lugares se habla inglés, francés, y hay millones que usan idiomas indígenas. El predominio de la Iglesia Católica, con un fuerte crecimiento en otras comunidades cristianas, y se ha producido un profundo mestizaje entre descendientes europeos, africanos e indígenas de diferentes regiones, ya que tenemos una mezcla de diferentes culturas. Por eso podemos diferenciar, entonces, entre Latinoamérica. Latinoamérica, Latinoamérica se refiere al conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del latín. Por ejemplo, español, portugués y francés. En oposición a América, te habla inglesa, que es América anglosajona, ¿no es cierto? Es igualmente válido el término América Latina o Latinoamérica, se pueden expresar de la misma forma. Iberoamérica. Se refiere al conjunto de países de lengua española y portuguesa, ¿sí? Solamente española y portuguesa. Ahí digo Iberoamérica. E Hispanoamérica se refiere al conjunto de países americanos donde el español es la lengua oficial. Tenemos muchos de esos países, Hispanoamérica. Acá podemos ver, para que no se confundan, Hispanoamérica, entonces, que son todos los países que están con el color clarito, que ustedes dicen color piel, pero es como un color crema. Después Iberoamérica, que recordemos, Iberoamérica, eran los países de habla española y portuguesa, ¿sí? Iberoamérica, entonces, los países que están con el color crema y el color verde. ¿Estamos? Y Sudamérica, todos los países que están concentrados dentro de la línea roja. Y Latinoamérica, ¿sí? O América Latina, todos los países que están dentro de la línea celeste azul. ¿Estamos? Bien. Eso es para que no se confundan con las definiciones. Continuamos. Las principales lenguas indígenas en América Latina. Ahí tenemos que en América Latina predominan la lengua española y portuguesa, debido al dominio de España y Portugal, que ejercieron sobre los pueblos originarios durante el periodo colonial. Sin embargo, uno de los aspectos de los que se manifiesta la diversidad cultural de esta región son las diferentes lenguas que aún subsisten aquí. En la diapositiva ustedes pueden ver que las diversidades de lenguas en el continente americano es tan grande que sería imposible abarcar todas en un mapa para poder explicarlas. Estas son solamente algunas para poder referirnos a la diversidad de lenguas. Las más extendidas en América Latina según el número de hablantes. O sea, las personas que hablan estas lenguas. Por eso están acá descriptas. Una pequeña aproximación hacia la riqueza lingüística y cultural que contienen estos pueblos. Acá pueden ver, por ejemplo, en lenguas mayas. Miren la cantidad de habitantes que hablan esta lengua. 4 millones y 5 millones de hablantes. Hay 31 lenguas mayas. La mayoría de ellas se hablan en Guatemala. Se cree que derivan de una pronto lengua en común. Después tenemos más acá, un poquito más abajo, el Aymara. Hablan entre 1.600.000 y 2.200.000 hablantes. La UNESCO considera que el Aymara está en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay que seguir remarcando nuestras lenguas originarias. Como el guaraní. Vieron que el guaraní hoy en día es una lengua que está de nuevo resurgiendo, que se había dejado de lado. Los hablantes tenían vergüenza de hablarla y hoy en día se están enseñando en muchas de las escuelas. Acá, por ejemplo, vemos la cantidad de gente que habla de hablantes del guaraní. Están entre 8 millones y 12 millones de habitantes de hablantes. Es la lengua oficial del Paraguay, donde el 80% de la población lo habla. No hay que dejar de lado las lenguas quechua, también 7 millones y 10.000 hablantes. Están entre esa cantidad de hablantes las lenguas quechuas. Para que ustedes vean la gran diversidad de lenguas que subsisten en América Latina. Y hay lugares en los que todavía se hablan las lenguas. Como le decía, el guaraní en la Argentina, en Bolivia, en Brasil y Paraguay. El quechua también en la Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El aymara en Bolivia y Perú. Tenemos también en México, las lenguas mayas. El náhuatl, entre 1.300.000 y 1.700.000 de habitantes. En México y en algunos países las lenguas originarias son reconocidas oficialmente. Por ejemplo, el guaraní en Paraguay, el quechua, el aymara y otras lenguas en Perú y Bolivia. Oficialmente se habla esas lenguas. Además, existen idiomas que son el resultado de la combinación de distintas lenguas. Por ejemplo, el creole es una mezcla del francés con lenguas africanas, que se habla en Haití. Y finalmente, para terminar esta presentación, cada país, los idiomas oficiales fueron incorporados términos de otras lenguas. Es el caso, por ejemplo, como Pampa, Bincha o Yuyo, que provienen de las lenguas de los pueblos originarios. O Conga, Pombo o Bujía, de origen africano. Eso con respecto a las lenguas, diferentes lenguas que hablamos acá en América Latina. Bien, entonces, tenemos herencias, tenemos una identidad que proviene de diferentes mezclas, de diferentes culturas. Entonces, una, por ejemplo, que hablamos de la alimentación, el chipá, por ejemplo, proviene de, como saben que es del pan, es un pan, pero proviene del guaraní. Y ustedes saben que se elabora con harina de mandioca, o sea, con almidón. Y también queso. Bueno, eso proviene de origen guaraní. O el tango, por ejemplo, que muchos lo bailan en Buenos Aires. La música, la danza, combina expresiones, por ejemplo, de África y expresiones europeas. O criollas también, como en la época de la colonia. Bueno, combina todas esas expresiones. Y vieron que ahora es muy, resurge mucho en China el baile, les encanta el tango. Sí, por esa diversidad que contiene en su baile. Bien, esto con respecto a el power de presentación del tema. Ahora, quiero que presten atención al trabajito que van a realizar. Les voy a mostrar. Bien, este es el trabajo. Les voy a dejar también el power y el work para que ustedes puedan realizar las actividades. En el punto uno, van a localizar en un mapa de América las siguientes denominaciones culturales. Iberoamérica, Hispanoamérica y Latinoamérica. Eso en un mapa de América político. Y ya saben que los mapas los pueden descargar de la página del Ministerio de Defensa. Pueden dibujarlo. Así como el mapa que estaba en el power, lo dibujan. O como quieran, ¿sí? El trabajito lo realizan ustedes. Tienen muchas opciones para poder realizar este trabajo. También quiero que me investiguen sobre la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios. Y quiero que me escriban esa información en este lugar acá, del punto dos. Quiero que me escriban brevemente esa información, ¿sí? No tan extenso. Sino solamente a qué se refiere esa declaración y cómo se originó o por qué se originó esa declaración de los pueblos originarios. ¿A causa de qué? Y en el punto tres van a armar una lista de diversas lenguas que aún existen en América Latina y dónde se habla, en qué países. Para eso pueden usar el mapa que estaba en el power, donde todavía está la lista de los países donde se hablan las diferentes lenguas originarias que hasta el día de hoy podemos encontrarlas, ¿sí? Oficialmente. Bien, eso por el momento lo que vamos a trabajar en sociales con respecto a las manifestaciones culturales, ¿sí? De las diferentes culturas. Bien. Dejar de compartir. Bien, espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosita, me hablan en el aula virtual y me preguntan. Pueden subir la tarea en el sector tareas, ¿sí? Para que yo las revise. Muy bien, niños. Que tengan un buen día. Hasta luego.